¡Hola amigos! Esto es Cody Master, su canal de Pokémon Master Y estamos acá en el canal por fin con el calendario El día ha rendido bastante, tenemos ya el calendario listo Con ese tema así todo hallowinesco, todo guapetón, está oscurito, bien bonito Así que bueno, espero que de verdad les guste muchísimo De verdad que cuando hago el calendario lo hago con bastante cariño Para que quede bien bonito y bueno, al final de cuentas lo puedan disfrutar Y tengan esa información para que sepan cuándo vienen las cositas en el juego Vamos a estar hablando de cada una de estas cositas que vamos a tener en el mes Un mes normal, sencillito, como estamos comentando en el video de la actualización Porque obviamente vamos saliendo en un aniversario Normalmente te ponen ciertos personajes, algún eventito y hasta ahí No nos van a matar demasiado, aunque hay algo que está súper, súper genial Así que si te quieres enterar, quédate por ahí Ok, vamos acá, tenemos el calendario del mes de octubre Por ahí todo en moradito, naranja, oscuro, así todo guapetón Tenemos a nuestro pequeño mini Alic Y bueno, de verdad que sinceramente espero que les guste muchísimo Si lo ven por las redes sociales no se olviden de dejar su like De compartirlo porque así llega a más personas este tipo de contenido de verdad Que le viene muy bien al canal cuando por ahí empieza a dar vueltas, ¿no? Porque la gente se entera de la existencia del canal, ¿no? Así que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a acercarnos un poquito por aquí Para que puedan ver el calendario ya más cerquita, más, digamos, detallado Y ya saben que esto lo van a conseguir en las redes sociales Ustedes van para allá y listo Ok, vamos a ver Nos acercamos un poquito Este calendario de octubre También lo tienen en inglés Por si tienes el juego en inglés y tal Y te gusta más verlo en inglés Bueno, ahí lo vas a tener La única diferencia es si estás en Estados Unidos Las fechas más bien están como hacia el lado de Europa, ¿no? Estamos más como... Estaría en Latam usualmente Ya de repente México está en la raya Yo creo que México todavía está teniendo los cambios de hora Es a las 12 de la noche, si no me equivoco Pero ya en Estados Unidos es a las 11 y es el día anterior, ¿no? Pero bueno Ok, tenemos Vamos a crear la escuela Fíjense muy bien Esto es lo primerito que vamos a tener en el mes de... Bueno, en teoría está llegando el mes de septiembre Pero ya saben que el contenido es el calendario de octubre, ¿no? El día 30 vamos a tener la llegada de Anan Este personaje va a llegar en este evento que se llama Así, literal Vamos a crear la escuela Y de hecho se llama Trama Fundación de la Academia Ojazo Por ahí cuidadito Nos van a estar llevando ahí aprendices locos a pasos Para que se metan todos a estudiar O quien quita Y a nosotros nos pongan a ver clases Quien quita De verdad que es una cosa curiosa Vamos a tener la bonificación de inicio Eso todo el día 30 Recuerden que Ese primer... Esa primera mitad del mes Va a ir más que todo por esos festivales Lo que viene siendo lo temático Sería ya casi al final de octubre Que es desde medio mes Para adelante Eso va a ser el día 30 Sencillito Eventito Vamos a tener la bonificación de inicio Y vamos a tener más nada El día 1 Ya vamos a tener más cositas Y cositas que les van A llamar probablemente la atención Por ahí tendríamos a Lick Como personaje En el salón de entrenadores También obviamente en el 26º edición De reclutamiento Porque festival mensual Vas a poder conseguir a Juppa Un poco troll Porque acaban de poner al personaje En un banner Festival Y ahora lo meten al diario Claro ¿Qué pasa con el festival? El ratio Eso sí sería Un poco la cuestión De los 5 estrellas Vamos a tener el reclutamiento Garantizado de Poké Festival Y si pueden ver aquí Tenemos 6 personajes Tenemos a Rojo A Cintia con Conmo Tenemos a Hojo Shiny Vamos a tener también Al Morpeco de Roxy A Gardeboy Como lo solemos llamar En la comunidad A el de Blasco Y también tenemos por ahí A Camila Todos estos personajes Forman parte De ese reclutamiento Garantizado de Poké Festival Que va a contar Con esa monedita Que están viendo por ahí Que tiene por nombre Moneda Búsqueda Fortuna Recuerden que La moneda Búsqueda Es algo que ha existido Toda la vida Pero esta Búsqueda Fortuna Va a servir para reclutar A uno de estos personajes No va a ser a elegir Va a ser al azar Te puede salir cualquiera de ellos Así que bueno De verdad Por lo menos en mi caso Como lo decía En el directo Si me sale Emolga Perfecto Si me sale Gardeboy Perfecto Porque no lo tengo A las repeticiones completas Si me sale Cintia No la tenía Y si me sale Morpeco Ojo Ojo rojo Sería para sacarle Más repeticiones De verdad que Si me preguntan a mi El que de verdad quiero Si es por repeticiones Es a Blasco Y si es por personajes nuevos Serían a Cintia O a Camila Ok Ya por ahí Bien bonito Que otra cosa tenemos Ese mismo día Tenemos el evento Bueno Eso es el evento especial Mensual Caja Búsqueda Fortuna Así se llama Este reclutamiento Y vamos a tener La bonificación de inicio De la caja Búsqueda Fortuna Que básicamente Son 20 días De moneda Búsqueda Fortuna Así más o menos Va a funcionar El asunto Así que Por ahí bien El evento Se va a tratar Un poco De cajas Como pasaba antes En los eventos De cajas Vamos a tener Ciertas cajas Vamos a ir lanzando Vamos a conseguir Cositas Y bueno Vamos a tener Nuestra monedita De cada uno De los tipos Son 5 steps De cada una De las monedas Y luego la última Viene siendo Esta moneda O el billete Digo Para sacar a uno De estos personajes En ese banner Así que Curioso ¿Verdad? ¿No? De verdad que está raro Lo hubiera metido En el aniversario Y se hubiera sentido Mejor el aniversario Sin embargo Bueno Esto también es para Rellenarte un poquito El mes flojo Ahora Miércoles 2 de octubre Vamos a tener Reclutamiento Festival De Clavel Con el Guacuaval Ya saben Personaje nuevo Que va a estar Bastante curioso Tenemos También El día 3 La llegada Del rerun Del evento De la trama Villano De Alola Que va a estar Acompañado Con el gran Reclutamiento Porque este festival Donde vamos a tener A los personajes De Alola Los Tapu Todos estos Trajes Eses Que Fini Lele Y toda esta Gente Lele Fini Bulu Y Coco El evento Villano Y también Vamos a tener Ojo La mejora Ex De dos Personajes O el rol Ex De dos Personajes Uno de ellos Es Sarala Y el otro Es Rica Traje S De verdad Que Genial Genial Porque son Fini Con Velocidad Y Bulu Con Sabotaje No me gusta mucho Ese si no me gusta demasiado Pero bueno Es lo que hay Luego pasamos al día 5 Donde tendríamos La segunda parte Del evento Villano De Alola Relajado Esto es una buena noticia Para las personas Que no tengan A Sol Galio Mejorado Le van a poder Dar sus 6 estrellas Ex Y mejorar Su tablero Si nos vamos Al día 7 Vamos a tener Una locura Ya aquí es cuando Se comienza La locura De los festivales El día 7 Vamos a tener El Poké Festival Reclutamiento Triple A B C Donde tenemos Muchos festivales Fíjense que por decirles Encima Tenemos A Toxtricity Alcure en DN Ascenti Scorch A Volcanion En el B Duraludon Y Togepi En el C Tenemos a Snizzle A Eternatus Y a Faridaf Y luego tenemos Lo mismo Pero con regalo Que es este otro banner Donde Se puede sacar Eso del bizcocho Entonces bueno Tienen esa posibilidad Aparte tenemos El evento Contrarreloj De A Toda Velocidad Bueno es un evento Sencillito de hacer Y tenemos Las mejoras De el rol Apoyo Para Eternatus Ataque Para Kyurem Me parece que está Bastante bien Y Duraludon Con Sabotaja Para apoyarlo un poquito En el movimiento Com Ahora Bajemos un poquito más Para que puedan ver Lo que se viene El día 9 El día 9 Seguimos con Los festivales Esto es Una locura La cantidad de festivales Que hay este mes Tenemos Reclutamiento triple Donde vamos a tener Destacados A Lucho con Genesec Gloria con Cinderace Y Luca con The C. Dwight Les tengo que decir Que de todos Estos Banners Este es Muy bueno Este es súper bueno Eso también se los tengo que decir Los tres personajes Que están destacados Son muy buenos De verdad que sí Vamos a tener un reclutamiento A elegir por tipos Que por cierto Ahí hay un detallito En el calendario Ya solo van a ver Acomodadito Es lucha Bicho Y fuego Es lo que vamos a tener Por ahí Luego Ese mismo día Vamos a tener También la aventura Legendaria De nuestro amigo Reggie Steele De Aself Y de Cobalion El día 10 Que es el cuadrito Que tienen debajo de ese Estaría llegando Otro reclutamiento Festival triple Donde tendríamos A Gardevoir A Ludicolo Y a Bellivolt Estos tres personajes Como destacados Van a venir Con el evento Solitario De Keenigma TV Este es el evento De Enigma Y aparte El combate imposible Contra Royal Ojo Ese mismo día Vamos a tener El rol ex de Dianta Que va a ser Sabotaje Sinceramente No está mal No está mal Aunque sí es verdad Que su daño Está bastante en el DPS Pero un personaje Al que cuando le dieron Las casillas extra Le dieron la posibilidad De mejorar Su seteo De movimiento compi Y ahora le están dando El sabotaje Para que pueda pegar Más fuerte Ya que es una mega Entonces al final de cuentas Va a compensar un poco Ahora Si nos vamos Un poquito más allá Pasando ese día 10 Tenemos El 15 Gente Ya el 15 Tendríamos por fin La temática De Halloween Con nuestra amiga Enigma De temporada Recuerden que este personaje Viene con Melenaleteo Melenaleteo ¿No? O Melenaleteo Y bueno Se viene con todo Con este pop Va a tener su Billete super Y su billete maestro También vamos a tener El evento episodico Misterio Melenudo O plumífero Básicamente Ese es el evento De Halloween Vamos a tener también Misiones para obtener Un marco Y un fondo De Halloween Así que está bastante bien Para que podamos acompañar En nuestro Fotomatón Con temática De Halloween De hecho Pudiéramos Hacer una dinámica Con eso Ya cuando llegue ese día Que todo el mundo saque Su fondito de Halloween Hagan algunas foticos Y las estaremos Reaccionando Me parece que está bastante bien Ese día va a tener también Una bonificación De inicio Todas las bonificaciones De inicio Que van a ver Que no sean las de las monedas Van a ser de mil joyitas Con billetes Victoria El 17 Estaría llegando Nuestra amiga Anís Que es el otro personaje De temporada Con lo mismo Su step up Con el billete super Y el billete maestro Por ahí Nada fuera de lo común Si nos vamos un poco más allá El día 18 Vamos a tener un evento especial Que se llama Que Enigma TV Presenta Combatición Esbaluznadora ¿No? Este Me imagino que va a ser Una tontería Como la otra vez Vamos a ver si se las hago La imagen estuvo genial Cuando hicimos La imagen del evento De Enigma Era cortica Pero está bonita Vamos a ver si se las vuelvo a hacer El día 19 Estaría Revolviendo Digo Volviendo El evento De Halloween Del año pasado Donde teníamos como protagonistas A Fátima Y también por ahí A nuestra amiga La Petra ¿No? Petra con el Runerigus God Van a estar todos Esos personajes De temporada De los años pasados Ya aquí en este punto Estamos teniendo Ocho personajes De temporada Tenemos a Mimikyu Maigena Runerigus Cofragigus Naganadel Savelight Van it Y también A Goregaze De verdad que Bueno Las probabilidades No son muy altas Pero ahí está Ese banner También tienen Este pop Bueno Quien se quiera lanzar Este pop De eso Quizá puede sacar Algún persona Que quiera El evento Episódico Obviamente Rerun Y el día 23 Tendríamos La maratón De daño Entrenamiento Total Eso ya Estaremos hablando En su momento Cuáles son los tipos Que vamos a estar Enfrentando Ya igual Como siempre Los tipos Que están viendo Ahí suelen ser Ya algunos De los que hemos Enfrentado Más adelante Más adelante Tenemos Esto Acá abajo El día 24 El rerun Del evento De nuestro amigo El Jericor Y también De Argentina Ese día 24 Tendremos el rerun Del evento Con su festival Doble No nos íbamos a salvar De ese festival Así que Ahí lo tenemos Infinitos festivales Este mes El día 25 Que es el día Que tienen acá abajo Tenemos A Flint Que viene siendo El Fausto Con sus 6 estrellas ex Vamos a tener El día de Pokémon Masters Como siempre Vamos a tener por acá El rerun De Serena Que viene Ya con su bizcocho Ya eso no es nada nuevo Y bueno Tenemos también Aquí chiquitica A Lilia Que va a estar recibiendo Mejora de tablero Así que Muy bien Muy bien por ese lado La mejora no es Tampoco la última Coca-Cola Del desierto Pero algo le va a ayudar Son personajes que están Ya quedándose atrás Y bueno Les echan una manito Con el empujoncito Ahora Las joyas son esas Que tienen ahí No son muchas Pero Estoy viendo como que Que dicen No es que son pocas Es que eso es lo que están dando ahorita Sinceramente pudieron haber Hasta 22.000 O 21.000 Y sería más Un octubre En este caso Van a 24.000 Normal En el aniversario Casi que dieron lo mismo O sea que Bueno Más o menos Por ahí se van a seguir moviendo 23.000 24.000 25 con mucha suerte No sabemos si Con lo de Enigma Nos lanzan alguna cosa De Twitter De verdad Que no tengo idea Pero bueno Ya eso lo iremos viendo Con La llegada de los eventos Ahora ¿Qué les ha parecido el calendario? Me gustaría que lo dijeran En el comentario destacado De verdad que se hace Con muchísimo cariño No he dormido prácticamente Nada hoy Pero bueno Lo que me da satisfacción Es poderles llevar el contenido Y Que les guste Pues que sea útil Para ustedes De verdad que muchísimas gracias Por ver el video Antes de Esto lo voy a mostrar rápidamente Miren el patrocinador del canal Rapidito Lo tenía ahí En chiquitico En Eva Con sus Ofertas Fíjense que ya se viene El FC-25 No falta nada También tenemos por aquí El Legend of Zelda Eagles of Wisdom También el God of War Ragnarok Frostpunk 2 No solamente hay juegos Sino el Xbox Game Pass Que si Moran de Robux Que si Overwatch Paloran Muchísimas cosas más Tal vez está Nintendo Disco Nitro Muchas Muchas Cosas Así que vayan a echarle un vistazo El comentario que tiene En el comentario destacado O digamos El enlace que tiene En el comentario destacado Básicamente lo que le dice a Eva Es que viene de parte de God Y eso no les va a quitar más Ni menos Sino que si consiguen algo Y van desde ese enlace Simplemente Bueno le dijeron a Eva Vine por Godia Así que bueno Cae algo para que Podamos utilizarlo De hecho usualmente Lo utilizo para Cositas que podamos hacer En stream Así que Genial Muchas gracias por ver el video Suscríbanse al canal Si no no se han suscrito Salve a la super mega animación Mis redes sociales Por este lado Twitter, Facebook, Instagram Godia Master Todas ellas No se olviden del like Porque el like ayuda un montón Ustedes creen que no Pero si Ayuda un montón Y si comentan Cualquier cosita Hola Godia Como estas Saludos Godia Desde no se Nicaragua Saludos Godia Desde Chile No se Bueno Todo eso ayuda Si sea un poquitico Simplemente para interrupción Para interrupción No La interacción Y eso ayuda muchísimo Al canal De verdad que Le agradezco un montón El apoyo Nos vemos en el próximo video Gracias a los miembros De canal de YouTube Suscriptores de Twitch Y ricolinos al Discord Hasta un próximo video Y chao Chao Chau Chau